Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. ¡Qué fantasía! Nuevamente juntas. ¡Hermana! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha llevado la semana? Fabulosa, hermana. Una semana con mucho ajetreo aquí en Guadalajara. Nuevamente todo cerrado, hermana. Te adelanto que la señora Kobe viene con todo y nos tiene obtenidas. Obtenidas. Obtenidas a todas, hermana. Porque aquí la cosa no está, digamos que tampoco como que muy legal. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Vamos a darles a los niños lo que los niños quieren. Y ya estamos listas para revisar el episodio número 3 de la decimotercera temporada de RuPaul's Rat Race. ¡Ya comenzamos! ¡Sister! Pues este capítulo está muy bueno porque nos permitió conocer nuevamente a la segunda parte del cast de la temporada. Y el formato fue algo similar. Para este mini reto, las chicas nos tienen que presentar dos categorías, que es la dama y la vampiro. ¿Cómo te quedaste con eso, Cis? Con la diferencia de que en este episodio eran las perdedoras. Pero bueno, como ahora está impulsando la vieja Ruca, según ella, losing is the new winning. ¿Sabes que sí? Este episodio le dio una galleta sin manos a la anterior. O sea que las perdedoras lo hicieron mucho mejor. Es como que a propósito, la producción se encargó de que las perdedoras brillaran por esto mismo. Porque RuPaul lo está de verdad como que empujando mucho. Losing is the new winning. Así que vamos a ver a las perdedoras. Y bueno, pues la primera categoría fue la de Lady 2021. Así es. Y comenzamos con Denali. Denali, considero que la sentí como un poquito segura. Entró muy segura. Me gusta verla relajada en la pasarela. Cómo vende los outfits. Sin embargo, creo que ahí tuvo unos detallitos, hermana, que alcanzamos a notar con este ojo de loba, como le mencionas tú. Porque tú no vas a dejar mentir, pero le quedaba algo flojo lo que era esta parte de la media y de los brazos para el New Dilution. Le quedaba un poquito flojito, se ve que hasta la nota de los pliegues, parte de los hechizos. Y creo que eso no es tan padre porque no se ve tan limpio. El cabello no me gustó tanto tampoco. El color azul sí. Creo que la combinación muy amarillo, azul, muy alamérica. Creo que funciona esa combinación. Es bonita la paleta. A mí lo que sí me gustó es como tal el diseño de su propuesta. Porque cuando a mí me dicen Lady, yo estoy esperando literal como que una señorita, una gente muy educada, muy tú sabes, así como que ingenua. Y la verdad se veía como que alegre, divertida. Y continuamos con la siguiente, Sister. ¿Qué opinas del trabajo de Joye? Joye. El maquillaje de ella la verdad me gustó, pero ya la vemos sin peluca. Ok. En este momento es como yo dije, bueno. No sé si necesariamente respetaba lo que a lo mejor pedían en la categoría. Me gustó. Si te digo que sí, te estoy diciendo perra mentirosa porque la verdad odié el look completo. Fíjate que a mí, Sister, me agradó bastante las botas. Soy fan de la bota alta. Esta bota con pompones. El vestido estaba bastante ok. El peluchito ahí, la verdad, siento que no me fascinó tanto. La onda del cabello, bien. Creo que se veía interesante en pelona. Maquillaje muy lindo. Como sea, tiene un maquillaje padre. Pero hasta ahí, como que bien. Rosé, que para mí, no sé tú, fue mi favorita. O sea, qué divina ese pelo, ese maquillaje, el look. Un traje que estaba pues pintado a mano. La carterita con la R que cuando se miraba completaba el nombre atrás. Eso es algo que le da como que un detallito adicional, ¿me entiende? Las proporciones, la exageración de todo, de manga. Fue un outfit inspirado en Moschino, si no me falla mi memoria. Sin embargo, a mí el cabello no me alcanzó a fascinar. Creo que me hubiera gustado otro tipo de estilizado para ese cabello. Y fíjate que con ella descubrí en este episodio en el que ya la conocemos un poquito más. Que no está tan guapo como yo creía. Ya no se me hizo tan guapo fuera de verano. Parece que no se baña. La abuelita de la temporada, Tamisha. ¿Qué crees de ella, hermana? Sister, yo pienso que se veía muy bien. Ese outfit sí me daba como dama. Sí la veía en señora, se veía lujosa. Una cara muy linda. Siento que en esta pasarela su cabello no me fascinó. Accesorios bastante buenos, bastante bonitos. Es una buena combinación. Creo que estuvo bien y bastante representado a lo que es su drag. Yo creo que la hace ver como que mayor en el drag. Aunque tú puedas ser ya una persona madura, igual tú siempre tratas de rejuvenecerte. Ella es como que es a la inversa. Ella le gusta representar lo que realmente es una mujer que ya está ya picando los 50. No me molestó, pero sí creo que es algo que yo no siento por dónde viene la creatividad. Pero en general se veía bien la señora. No me molesta. Y chica queen. No me gustó para nada aquí en esta oportunidad. No. Es como que de aquí para arriba divina. Adoré el pelo, la selección de color, lo bien esponjoso que se veía, las peloticas, todo, todo, todo el maquillaje. De aquí para arriba, uff, mami, fue una fantasía. Pero para abajo, yo sé que ahora todas las modistas, las diseñadoras miles que nos ven, van a venir por mi cabeza diciendo que eso es high fashion. Diciendo que es high fashion. Mira, yo no le quito que pueda ser high fashion y pueda ser lo que sea. Pero para mí, no, no. Con esta chica, y chica, para mí es una de mis favoritas de la temporada. Me gusta mucho de ella, que es como muy creativa, la chica campi. Pero la silueta es algo muy importante. Dónde estaba la cadera, así. Creo que este vestuario, a mí en lo personal, me hubiera gustado verla con el cuerpo, ¿sabes? Se veía que le quedaba muy flojito. Tal vez así es el estilo, no lo sé, pero le quedaba muy, muy flojito. Y ahora nos vamos con la perra que se demoró, la que casi no llega, la que la producción por el altavoz tuvo que decir, ¡Mujer, se apura, mueve cebollo! Niña, yo no entiendo cuál es la demora para hacerse una cara de china rellenadora de uñas del Dantau en New York. ¡Ella es de Mora Hall! ¡Ay, sister! Yo pienso que el look está muy lindo para irse de cóctel, ¿sabes? Pasar una tarde muy linda con las amigas, en el jack, en el bingo. Fuera de ahí, sister, creo que se quedó muy corta con ese maquillaje. Se quedó en cara lavada, sister. Abusó de la cara lavada. Creo que me quedo solo con el modelito. El modelito me gustó. Sí, la repita estaba linda, sí, estaba linda. Bastante cute, bastante como ad hoc. Sin embargo, creo que su actitud es la que hace que no lo compre, sister. Sí. No me lo vendió, no me lo vendió. Ella es un poco como que aburrida, no transmite. Y llegamos entonces a la categoría nocturna, a la categoría band. Y salimos con Denali. ¿Qué te pareció, hermana? Fíjate, sister, que no me voló la peluca. Nuevamente, creo que cumplió. El cabello no fue mi favorito. Al principio, creo que esta estructura que va por debajo de la falda, traslúcida, como que bien iba por el asunto. Sin embargo, creo que no se alcanzaba a ver ni de millones. Creo que le faltó compensar tal vez un poco más con unos accesorios más grandes, que se viera más potra, más loba. A mí me gustó más en esta categoría que en la anterior. De hecho, yo adoré todo el trapo de arriba a abajo. Que sí me molestó que se abre como que la capa un poco arriba y entonces ella se queda con un corpiño ahí medio que pobre. Y yo dije, ay no, te hubieras quedado cubierta. Si te veías como una diosa de la noche, impecable. Yo necesito en mi vida ese look. Ahora, la peluca que la bote, porque era un gato muerto. Daba asco. Total, total. Yo y Jay en la categoría de la vampira. ¿Qué opinas de yo y Jay? Quiero que me la meta, que me rellene el culo de leche. Quiero que sea el padre de mis hijos o el abuelo de mis nietos. Pero mami, si él sigue como va, no le veo buen futuro en la competencia. Volvió a salir sin peluca. Es como que ya me está causando problemas, pero todavía lo tolero. El maquillaje bien, pero el outfit no. No, 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 no. Eso no está a la altura de RuPaul's Drag Race. Capsule cochino, que no tenía nada. Lo que se tiró encima en plata. Eso es una cadena de 14 pesos que te puedes comprar por Amazon. Creo que era un enterizo solamente en negro, con este arnés que puedes comprar en Aliexpress, que es muy comercial, lo hemos visto demasiado. Y a la vez no me daba tanto vampira, ¿sabes? O vampireza. Me daba más como tipo, como acercándose a Dominatoritz, por ahí así decirlo. Maquillaje bien, aunque siento que le hace falta un poquito más trabajar los contornos. Hasta ahorita es mi último lugar, Sisto. Rosé. Me voló la peluca. Te lo juro que todavía la ando buscando. El episodio fue el viernes, hoy es domingo y aún no encuentro mi pelo. Mamá, qué perra. Yo no voy a decir mucho para que tú puedas ahondar más, pero mi vida, mira, esa niña cuando salió, te lo juro que ella ahí partió el mar en dos. Ella separó las reinas de las princesas, las niñas de las adolescentes, las madres de las abuelas. Fue un antes y un después, qué cosa tan icónica, mamá. Fabulosa, fabulosa. La paleta de colores, negro con rojo, los materiales, o sea, increíble. Muy McQueen, totalmente lo hemos visto, o sea. Pero si nos ponemos meticulosos, hermana, creo que ese sombrero le quedaba un poquito, un poquito ancho, a tal grado que no nos dejaba ver su rostro. Nos voló la peluca con todo y revelaciones, ¿estás de acuerdo? Nos dejó calvas. Sí, no. Bueno, el sombrero grande o pequeño, o fuera adrede o no, yo creo que igual como se le veía, para mí estaba igual divino. Es que fue para mí, de hecho, el protagonista de todo el look. Fue algo de verdad mind fucking blowing. Para mí ha sido el mejor de este round. No, de todo. Sin duda. De todo. Probablemente hasta del episodio. Divina, divina. Total. Totalmente. Increíble. Tamisha Ayman, sister. ¿Cómo te has quedado? No me gustó, para nada. Te lo juro. Ay, Dios mío, me duele. Yo entiendo por dónde viene. Ella quiere imponer como que todavía el drag clásico es válido, es bonito. Ella sale muy pageant. Y te lo juro que es que ya me aburre, no sé si es que lo he visto mucho o qué pasa, pero es algo que nunca me ha gustado. Te lo juro, no le hayo sentido. Es algo que no le hayo sentido. Hacerte un traje con pelo. Ni me gustó, ni me gustó, ni me gustó. Lo único que me agradó fue como al caminar en la pasarela, este movimiento del cabello izquierda, derecha, derecha, izquierda, se veía cool. Sin embargo, creo que me dio como una versión oscura del tío Cosa, drag. ¿Quién es ese? ¿No lo crees del tío Cosa? El de los Locos Adams. El del que es cubierto de pelo. ¿Qué zinga eres? Como me pones aquí referencia. Yo de estúpido, inculta que soy, no conozco. Hermana, ¿nunca has visto el tío Cosa, el de los Locos Adams? No. ¿No? Hace cuenta que el tío Cosa es un muñequito que está todo cubierto de pelo, de arriba hasta el piso y va caminando así todo curiosito. Camora Hall. Sister, creo que mi mamá en la iglesia va más producida, sister. Cumplía dentro de la estética de Maura Hall. Sin embargo, no me daba vampireza, sister. Dos puntos buenos y digo, bueno, el cabellito en rojo, dándole un poquito de oscuridad, pero no. El maquillaje veo que no le agregó nada, ¿sabes? Nada. Bueno, yo sé que el tiempo tal vez para ella es muy poquito para agregarle unas... Algo, no sé, sister, algo. Lo que pasa es que se quedó muy mujer, se quedó muy como que en lo tranquilo, no le dio ese toquecito extra que tú digas, qué perra. Yo me he dado cuenta que es como que ella tiene como que esta adicción a los diseñadores y entonces como que ella todo quiere hacer lo que parezca Gucci, Chanel, a ti te puede encantar lo que sea, pero tú estás en una competencia de fucking hombres con peluca. Y tiene que llevarlo al drag, ¿entiendes? Claro. Está bien que le guste, pero que lo lleve al drag, que lo evolucione al drag. A mí me gustó del cuello para arriba. Sí, lo mismo. Que en la categoría anterior, de aquí para arriba, mami, dámelo todo, me lo vendiste, te quiero, te amo, eres mi mejor amiga. Para abajo, es como que cogió las cortinas, se las tiró y ahí resolvió. Y yo sé que las personas pueden decir, bueno, ok, güey, en conjunto luce. Y yo entiendo, pero señores, no es el hecho de cómo luces en conjunto, es en los detalles donde está el diablo. Como podemos ver, sister, ella volvió a incorporar detalles con las pelotas, el maquillaje, porque ella retocó y modificó, bueno, agregó detalles a su rostro, a su maquillaje, que eso me hizo espectacular. Sin embargo, creo que en la parte inferior le hubiera ayudado a traerse una cauda amplia, ¿sabes? Con crinolina grande, para poder compensar el volumen que ella tenía arriba, porque de lo contrario se me quedaba, pues, así. Claro, una onda Queen Elizabeth, o cualquier cosa de estas de la realeza. ¿Sabes? Ay, hubiera sido, uff, chica. Con una crinolina así, con una falda grande, una falda amplia, pomposa, se hubiera visto, le hubiera dado mucha guerra a Rosé. Y bueno, pues entonces llegamos a el momento de la canción, de la coreografía grupal. Y bueno, ¿qué te pareció, hermana? Para mí fue, uff, espectacular. ¿Qué crees tú? Sister, para mí fue fabuloso. No puedo decirte algo que no sepas. Estuvo mucho mejor que el equipo de las ganadoras. No me vas a dejar, no vas a decir que no. Mil veces mejor. Fue épico, marica. Y se notó, se notó, Sister, que tenían en la cabeza tres coreógrafas. Tres personas que sabían. Sabemos que dentro del desarrollo hubo ahí mucho drama y que los egos salieron a la luz, Sister. Pero fuera de todo eso, para tener una hora para montarlo, estuvo muy bien. Formaciones, líneas. Coreográficamente estuvo mucho más enriquecida que lo que hicieron las pendejas de la semana pasada. Y lo que más me gustó es que todas, hasta Tamisha, que tiene su estilo, se veían fierce, se veían perronas. Por más que vimos que en la evolución y la ejecución de este acto, de este número, Tamisha y sobre todo de Mora Hall no tiene experiencia con la danza, no se vio como Candy, no se veía obtenida, no se veía perdida en ningún momento. Se veía regia, se veía ella en su momento. Creo que hicieron un muy buen trabajo en equipo. Como que ellas, cada una, vivió su fantasía, pero al mismo tiempo no se despreocuparon del equipo en sí. Rosé se veía impecable, amé su look, me encantó su baile y mi amor, esa nota que alcanzó, oh, me dio un orgasmo. Joey Jay también me gustó mucho, a pesar de que ya aquí sí ya, tercera vez, aquí sí ya me encojonó que no trajera peluca, pero la adoré. Y también me gustó bastante de Nali, a la cual ya entiendo la referencia. No, sí, te decís por qué. Yo sí peiné mi peluca, no la saqué de la bolsa. La de ella estaba sacada de la bolsa. Sabes, sabes, se notó. Y sabes que yo la tengo también. Lo que pasa es que no me la puse porque yo dije, coña. La cara de Yurika. No sé si te diste cuenta, pero a mí se me iban los ojos para Yurika, porque mientras todo el mundo estaba, aunque no fuera el momento de ella, pudiera estar la que estuviera en el centro haciendo su solo. Y aún así a mí nosotros se me iban para Yurika, porque ella hacía una cantidad de mueca y ponía una cantidad de cara y abría la boca. Bien, te me acordó así como que a Torjitor, no sé, ay, no sé. De verdad que me gocé muchísimo a Yurika y me miaba de la risa con las caras que ella ponía en el número. Dentro de todas estas tres coreógrafas que sus égodas traían vueltas locas y no querían soltar la batuta, alcanzaba yo a ver como que entre ellas, entre ellas era como el yo soy más perra. No, yo soy más perra. No, yo voy a hacer el truco más perrón. Y bueno, dentro de ellas, tres específicamente, mi favorita fue Rosé. Ok, y entonces, bueno, pasamos para el runway. En esta categoría decidieron que fuera, pues, la temática sheer de transparencias. Transparencias. Y bueno, ¿qué te pareció, mi querida hermana conejita bella, preciosa? Se presenta la categoría y yo no pude quitar los ojos a tu tía. Se veía perra. Está muy perra. Ese vestido naranja lo era todo. Yo creo que Raven es la que sigue con ella. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, que sigue con Raven. Es que está espectacular. Siste, yo no sé quién la maquilla y espero que algún día me maquille a alguien así. De lo que no me he enterado es quién le estará haciendo el pelo, pero para mí que ella probablemente ahora no tenga a nadie. Porque yo creo que ella está reciclando lo que ella tiene. Los caballos. Probablemente la misma Raven es la que le da ahí un cepillazo y ya, ¿entiendes? De Nelly. No me gustó. No, ni me voy a detener. Podemos continuar con la próxima. Parecía un repollo. A mí me ha gustado su ponytail. Ah, sí. Me ha gustado solo la ponytail. Lo único. Fíjate que el atuendo, tal vez, tal vez si no hubiera mencionado que se inspiró en Iris Van Herper para hacer este vestuario, tal vez diría, ok, pasa. Pero no, si usted no tiene nada que ver con Iris, sabemos que ella es como, es increíble, es mi favorita. Hermana, hermana, ¿y quién es? Hermana, es una diseñadora increíble. Ay, hermana, es que yo no sé nada de diseño. Ay, ahorita te mando su página para que la veas. No, para mí te lo juro, era un repollo, marica. Era un fucking repollo, una col. ¿En México hay? Claro. No, no voy a hacer porque en Cuba le dicen repollo, aquí le dicen col. No sé si por ahí, en otros lugares le pongan otro nombre. Era una col, un repollo. Yo y Jay por cuarta vez sin peluca. Y aquí sí ya tuve un problema bien serio. Porque tú te imaginas que tú te vayas para la casa en ese episodio y de por vida la gente te recuerda como la que nunca usó pelo. Y mira, uno es lindo que tenga la versatilidad y tal, pero, pero, ay, yo no sé, mamás. Yo me he visto, yo soy drag, yo empecé a taconear en toda esta pajarería, más que nada por los pelos. Yo me hacía unas pelas por acá, con las sábanas y las toallas. Entonces, el drag, pinga, yo quiero pelo, cojones. Y esta mujer sale como un camionero. No, te lo juro. Además que el traje bien pobre, fue un asco. Siento que era algo muy sencillo, era algo, cualquier cosa. Menos mal se maquilla, sister, porque si no, imagínate que fuera de las del team cara lavada. No, cara lavada sin peluca. Mira, Dios mío, ¿qué está pasando? Menos mal, se hace un maquillaje decente. Sí. Unos ojos trabajados, leche ahí, pero, pero no, sister. Camora Ho, la cual me ha dejado bien pendeja, sister. ¿En qué sentido? ¿Para bien o para mal? Hermana, para bien. ¿Te gustó? Me gustó bastante. Creo que comparado con lo que presentó en las anteriores categorías, me quedo con esto. Le doy la siguiente oportunidad, sister. Me gustó lo que presentó. Mucho, no sé, no se pavoneaba en la pasarela, pero su look era bastante vaporoso. Ese Nude Illusion creo que le quedaba bastante bien, bastante piedrita. O sea, cabellos muy pageant, muy ella, bien, muy bien, diría yo. Estuvo bastante ok. ¿Tú qué opinas? Las argollas me mataron. O sea, yo casi lloro. Yo dije, las quiero. ¿Dónde las consiguió? El pelo estaba muy bien trabajado. El cabello impecable. Eso de verdad que fue un pelo que la puta tiene que haber pagado buen dinero por él. Y es que yo soy tan pajarita de Britney, Christina y toda esa época. ¿Saben? Que todo lo que a mí se me asemeje al body suit de Topsy, del video de Britney. Mamá, ya yo automáticamente estoy tirada como alfombra para que me pasen por arriba con el tacón. Nuevamente la llego a ver a ella. La siento muy tímida, ¿sabes? No la veo con esa perrez, ¿sabes? Que me gustaría tal vez en la pasarela, ese desenvolvimiento. Porque siento que es el outfit postando a Kimora, ¿sabes? No la veo a ella disfrutando del outfit, haciendo suya la pasarela. Siento que ahí se queda corta. Sí, es como se describe. Es un maniquí. Ella fue a enseñar la ropa, pero ya no hay más nada. Ahí no vive nadie. Es una cosa inerte, sin vida. Y está en el lugar incorrecto, porque para eso es un show de telerealidad. Ella no está donde ella pertenece. Es ahí al lado de la Pascualita. Amén. Que la manden con la Pascualita. Y probablemente la Pascualita se mueva y tenga más vida. Tenga más vida. Rosé. Era como una New York a Marcos en Mira Quién Baila, pero más colorida. No está mal, pero... Ay, no. Lo vi muy rumberita. Lo vi muy como que... No, no me gustó para nada. Comparándolo con lo que nos presentó en el mini reto de la vampira, de la vampireza. Se quedó muy corta, sister, ¿sabes? Uy, chica. Bastante. Porque por más que quiera desbaratar ese vestuario y analizarlo, digo, las mangas están de sobra. El cabello, muy malo. El maquillaje acompaña al cabello. Y el vestido, ya viendo solo ese vestido, sister, la combinación de colores, como que digo, ok. Pero complicado también de que le hagan a la señora silueta. Entonces, ya en conjunto, para mí fue un desacierto. Tamisha y man. Hermana, la mamá de todos nosotros, perrísima. Pero siento que es tramposa. Es tramposa, Susan. ¿Por qué, hermana? Porque siento que está sacando puros looks que sabe que le van a gustar a tu tía, la mamá Ru. Porque van por el estilo... Por el estilo de la vieja. ¿Verdad que sí? Están compartiendo el gusto. No, pero se veía impecable, ¿verdad? Estaba bien aseñorado. Bien aseñorado, pero lindo. Muy lindo. Sí, la verdad es que no se lo discuto. Muy de doña, como dices tú, fina. Un buen maquillaje, bonita. Sí. Un peinado. Limpio. Súper pulcro. Sus joyitas, su lazo. Amo los vestidos que le hacen esos lazos, esas cosas así. Y Utica Queen. Que no me sorprendió un poco, porque ya hemos conocido algo o gran parte de la estética que maneja Utica. Por ese lado no me sorprende. Siento que es mucho trapo. Me gustó que es vaporoso. El cabello me agrada la ponytail. Sin embargo, creo que se alcanza a ver ahí como... Como que hay como dos tonos. Como que se ve muy falso, ¿sabes? O sea, como que no se esforzó por realmente igualar tal vez el tono con lo que era la base donde estaba montando el chongo. Creo que es muy creativa con los maquillajes. Eso sí, no se lo discuto. Creo que es creativa y le pone empeño. ¿Qué opinas tú, sister? A mí no me gustó para nada. Yo te lo juro que fue una cosa que yo dije, wow, qué mal sabor. Aquí no hay nada que yo pueda rescatar. No me gusta mentir. No me gusta engañar. Claro. La muchacha me cae bien. Ella me gusta su personalidad. Creo que tiene mucho talento. Una cosa que sí quiero rescatar es lo versátil que es. Porque si te das cuenta, nada de lo que ha dado hasta ahora ha sido igual. Todo ha tenido como que muy buena definición, como que sí se ve la separación en estilos de cuando presenta una cosa, cuando presenta otra. Pero esto, ay, ¿qué era aquello? ¿Qué era? Era una Janis Joplin, pero de verdad fumada, pero que la que se metió fue de la buena. Ay, no sé. Se parecía como que muy loquita. El jurado comienza a deliberar, regresan las pendejas al stage y es hora de que les den los resultados. Y resulta de que las que quedan en el top, ahí para luchar una propiedad de 5 mil dólares, en Ali contra Rosé, ellas quedaron en lo más alto. Creo que sí fueron ellas como que las dos mejores, ¿verdad? Yo también. Pienso que hicieron un muy buen trabajo. No discuto para nada las calificaciones. Creo que estuvo bien. Sí. Estuvo aceptado. Tuvieron sus fallitos. Claro, como todas. Tuvieron sus pendejadas. Pero sí, en general, creo que sí fueron las dos que más brillaron en todo el episodio. Y se tiran una contra otra con el tema If You Seek Amy de Britney Spears. Y la verdad que el lip sync no me gustó. De ambas, en su desempeño, creo que me quedo con el trabajo de Denali, porque de repente veía a Rosé como un poco perdidona, como que se va por el lado de la comedia y como que dije, ay no, como que esa rola no me va para comedia, pero qué bueno por Denali que aprovechó el momento y pues se fue, hermana, como si te hacía patines de hielo. Mira, yo siento que Rosé es una artista muy buena, pero que a ella se le sale esa calidad cuando ella sabe que no está bajo presión. Pero yo creo que a ella lo que le falta es crecer y saber aprender a trabajar bajo presión. Porque se hace nada, se convierte en una cosita pequeñita, chiquitica. Cuando Rosé está cantando o está coreografiando, tú ves lo perra que es, pero apenas tú la pones en una situación que ella, de la cual no tiene control y se derrumba. Y fue lo que le pasó en el lip sync. Estaba desesperada, estaba como que no sabía por dónde se iba a ir, ¿entiendes? Y Denali, que fue la que mejor lo hizo, pero entró muy tarde, perdió demasiado tiempo de la canción. La perrancia, la votancia, la elegancia y la defrancia, ella tiró la casa por la ventana ya casi que en la última parte. Ya lo hice. Entonces, toda la primera parte del doblaje fue súper fucking aburrido y ya me perdieron. A mí me perdieron. Claro. Tu tía, la más fracking, decidió que Denali fuera la favorita para ganar esta propinita de 5 mil dólares, sister. Ay, sí, hermana. Ya tiene la perra un win debajo de la manga. Dura ella. Y nada, chicos, gracias por habernos acompañado. Los queremos de todo corazón. A mi coneja hermosa. Ya tú sabes, mi vida, como siempre te digo, gracias por acompañarme, mi hermana. Te amo con mi corazón, el cual se va ahora mismo en primera clase para Guadalajara. Ay, hermana, muchas gracias. Sabes que te amo, que te adoro. Y nos vemos muy pronto. Dios me diante. Muy pronto. Compartan este video, comenten, suscríbanse si no lo han hecho y sobre todo denle like porque de esta manera el tío YouTube nos comparte, ¿sí o no, sister? Fantasías Drag, mi amor. Fantasías Miguel. Nos vemos, chicos. Un beso. Adiós. Los amamos. Adiós. Adiós.